El Palo Volador El Palo Volador El Palo Volador O más bien el Capitán Que se quedaría en la parte de arriba Y es el que estaría tocando La chirimía y el tamborcito Y generalmente En la parte de arriba Incluso podría realizar Algunas piruetas como dar saltos Y mostrar su Su capacidad de equilibrio Ahorita no sé si realmente Estén dando Las trece vueltas Pero Se supone que En el ritual original Si tendría que tenerlas Estar dando las trece vueltas Como lo marcaba Esta ceremonia Esta ceremonia Se realizaba en toda Toda Mesoamérica E incluso Había partes de Creo que del Caribe Y lo que sería Oasis América Norteamérica Donde también lo realizaban Hoy es ya más Está más relacionado Con las culturas del Golfo De Veracruz Y este Sobre todo de una ciudad Que se llama Papal Papal Aquí ya terminó Y aquí ya paró Y pues ya aquí estoy A los pies De la pirámide de Cholula Esta Esta pirámide Se construyó En siete fases constructivas Hoy en día Tiene una altura De De 65 metros de alto La parte más alta Es a donde se encuentra Esa iglesia La iglesia De Nuestra Señora de los Remedios Que fue construida Por los españoles De hecho Esta pirámide Nunca ha sido Restaurada Es por eso que parece Un cerrillo Y Digamos que Durante estas siete Fases constructivas Recibió Diferentes Influencias De otras Otras culturas Porque recuerden Que por aquí era La ruta Del comercio Entonces Si venían de Veracruz Si venían de De la zona maya De Oaxaca Podían pasar Por Por esta ruta Entonces trajeron aquí Por ejemplo Aquí pueden encontrar Influencia De maya Influencia Del tajín De los teotihuacanos Y este A finales Ya a finales De lo que es Las fases constructivas Las fases históricas De esta De esta ciudad De Cholula Y aquí estuvieron Los toltecas Pero anteriormente Bueno Estuvieron los toltecas Chichimecas Y anteriormente Estaban los De Omeca Chicalancas Fue una ciudad Importante Que llegó a tener Se cuenta Según las crónicas De los españoles Decían que había Hasta cuarenta mil Casas Cuarenta mil viviendas Que tal Les podía ser Una exageración Pero debía haber Habido una gran Población En este sitio Y Estos Cholula El señoría de Cholula En la época Azteca Participaba Como un pueblo En Batallas Las llamadas Guerras Floridas Recuerden que Los aztecas Permitían Algunos pueblos Como era Tlaxcala Cholula Y Bueno Había otras 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 señorías Prehispánicas Que les permitía Que no los No los arrasaba Como otros pueblos Tal vez ni les cobraba Tributo Pero tenían que participar En estas Guerras Floridas Y el objetivo De estas guerras Floridas Era que Tenían que En caso de que Perdieran Bueno El objetivo De las guerras Floridas Era obtener Víctimas De sacrificio Si los aztecas Ganaban Que siempre ganaban Obviamente Y se llevaban Todos los Todos los Cautivos Que podían Lograr Atrapar Y luego Los Los sacrificaban Luego ya Pues aquí Llegaron Los españoles Aquí hicieron La conquista Llegaron Los franciscanos Y Decidieron Construir En la parte de arriba La iglesia Nuestra señal Los remedios Y esa era una forma Que tenían los españoles Como de Mandar un mensaje De que La nueva religión El nuevo Este nuevo Pueblo El pueblo Europeo Este Había llegado Para imponerse Sobre Sobre los pueblos Que iban Encontrando aquí Y los iban Conquistando Ahorita vamos a subir A la pirámide Y vamos a ver La vista Desde la parte Alta Ahorita La verdad No puedo darles Más información Porque Es mucha información La que se maneja Y tiene que ser Un video corto Al interior Si lo visitan Ustedes Esta Esta pirámide Hay túneles Al menos 8 kilómetros De túneles Que hicieron Los investigadores Y adentro Encontraron Algunas Pinturas murales De otras Fases Constructivas Y uno de estos Murales Es el del Pulque Está muy interesante Se los recomiendo Si vienen Entrar Adentro De la pirámide Vamos Hacia arriba Pues ya Aquí estamos En la parte Alta De De la pirámide Y esta es la iglesia De La Nuestra Señora Del Rosario Y pues Esta pirámide Se dice Que estaba Estaba Dedicada A Probablemente A las deidades Deidades De la fertilidad Aunque para Cuando llegan Los españoles Este lugar Era un lugar De culto Para el dios Quetzalcóatl Aquí ya estaban Los toltecas Chichimecas Bueno Hay una Leyenda De Que la Imagen De Nuestra Señora Del Rosario La trajo Un español Era Como su Su Santa patrona Y que fue Este Y que Cuando Fue La La De la La noche Triste Que los españoles Salieron Huyendo Porque Los Aztecas Los Los Atacaron Le daste cuenta De que Que no eran Dioses Y que eran Era un pueblo Que no las venía A sacar Y a destruir A este A Al Al Pueblo Azteca Y entonces Este Este Soldado Azteca O Conquistador Azteca Colocó En un Pueblo Durante Su Hida Colocó En un Parece Que en un Magui Coloca La La Imagen De la Virgen De Nuestra Señora Bueno Nuestra Señora De los Remedios Y luego Ya Este Pasa El Tiempo Y encuentran Esta Esta Imagen Y luego Ya la van A traer Para acá Y entonces Por eso Es que Esta Pequeña Iglesia Se construyó Aquí Y se dedicó A Nuestra Señora De los Remedios Y vamos a Dar una Una Vuelta Aquí Para que Vayan A la Ciudad De Cholula Estamos a Contraluz Pero vean Se dice Que hay 365 Iglesias En Toda Cholula Y Una Por cada Día del Año Como les Dije Anteriormente No sé Si ya Les dije Esto No es No es Verdad Alrededor Hay Hay Alrededor De Cien Iglesias Y ¿Por qué Hay tantas Iglesias? Porque Se dice Que En un Determinado Momento Había Como una Competencia De los Pueblos Porque Cada Pueblo Quería Tener Su Iglesia Propia Y Entonces Por eso Es que Cada Quien Pasó Ya Su Iglesia Y Le Echaban Mucha Tener la Mejor Iglesia Era Como una Competencia Y ahorita Vamos a ir Por esta Parte De acá Que no Veo Contraluz Pero Por una Parte De aquí No sé Si está Es la Iglesia De Don Lanzinto Y es la Que vamos A ir A ver Ahorita Por Por aquí Por aquí Es que no Se ve Por Por la Este No se ve Por Por la Contraluz Y Allá Está El Es Es Convento De San Gabriel Y aquí Está la Plaza De la Concordia Que es Ahí Donde Se produjo La Matanza De De Los Cholultecas Por parte De los Españoles Y Esta Matanza Se dice Que fue Porque Los Los Tlaxcaltecas Que eran Los enemigos De los Cholultecas Conspiraron Contra Los Cholultecas Le Hicieron Creer A Cortés De Que Estaban Preparando Un Ataque Traicionero A Los Españoles Y Entonces Hernán Cortés Ordenó Que Se Cierra La Matanza Esto Fue Como Una Guerra Preventiva Antes De Que Se mató Una Gran Cantidad De Indígenas Cholultecas Entre Hombres Mujeres Niños Ancianos Y Vean Vamos A ver Para Allá Vamos A ver Hacia Puebla Por Allá Queda La Ciudad De Puebla Puebla De Los Ángeles No Es Puebla De Zaragoza Y Es Una Ciudad Que Crece Como La Ciudad De México Y Se Moderniza Vean Ahora Hay Una Gran Cantidad De Edificios Altos Algunos Rascacielos Y Pues Esto Se Sigue Modernizando Es Una Ciudad Que Yo Les Recomiendo Que Si Vienen Para Cholula No Olviden Compaginarlo O Combinarlo Con Con Su Visita Aquí A Cholula Vienen A Cholula Y Luego Se Van A Puebla Puebla Es Patrimonio De La Humanidad Y En 1987 Fue Nombrado Así Patrimonio De La Humanidad Y Polonesco Y Hay Alrededor De Dos Mil Creo Son Dos Mil Dos Diecinueve Dos Dos Diecinueve Edificios Históricos Se Les Recomiendo Aquí Voy A Parar Y Vamos A Subir T Gracias.